...lo que se encuentra con nosotros para poder hablar de la situación de esta institución con respecto a los oxígenos, dada la situación que está viviendo el país. Señor Fernando, buenos días. Marvin Saucedo, le saluda. Buenos días. Buenos días, país. Buenos días, Bolivia. Lamentando la situación social que están generando nuestras queridas viviendas. Y nosotros como Caja Petrovena hemos hecho una carta pública, rechazando todos estos actos que están suscitando, bloqueando los caminos y pidiendo que lleguen nuestras internas con oxígeno medicinal a nuestros centros asistenciales. Nosotros necesitamos 30.000 litros diarios para distribuirlos en los pasquetes del Hospital Obrages de la Caja Petrovena, así también en Morulo y Potosí. Hemos tenido la absoluta colaboración del ministro López para poder garantizar la llegada de este producto, pero a veces hay situaciones que se tornen inviables. Y esto día a día es que acompañemos a respirar con el mismo, con la misma necesidad que tenemos que respirar el país. No lo pueden asfixiar a este país. Vivimos en un país en grande. Estamos en busca de mayores días, de mejores días. Nos están asfixiando desde afuera. Y eso es, dime. Doctor, consultarle. ¿Ha habido alguna situación complicada con algún paciente a raíz de la falta de oxígeno en alguno de los puntos de su institución? Sí, desafortunadamente. Hace tres días tuvimos la pérdida de un paciente, el óvito, que fue desencadenado por la falta de oxígeno. Señores, esto es un derecho, un derecho humano. No podemos permitir esta situación. No podemos gestar una inestabilidad a un país que está luchando contra la epidemia, que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para contener esta epidemia, para poder devolverle la actividad económica poco a poco al país, que nos podamos recomponer de tantos embates que hemos recibido. En realidad, creemos nosotros que la única solución es que las vías se estén expeditas para que nosotros podamos tener el elemento vital que pueda llenar a los tanques para que se pueda dar a los pacientes, el oxígeno. Eso es necesario. No nos puede tapar la nariz de esa manera. Doctor, estos 30.000 litros que usted indicaba que precisa hoy por hoy la institución médica de la caja petrolera, ¿para cuántos días le duraría esta cantidad? Eso es el consumo diario. Es el consumo diario. Un paciente consume en 24 horas aproximadamente 30.000 litros. Perdón, 3.000 litros en 24 horas un paciente. Entonces, consideren ustedes que tenemos 90, 100 pacientes dependiendo hoy de oxígeno, porque estamos en una época de peste, donde la afección principal es la pulmonar, donde la principal dificultad es de respirar. Entonces, entendamos que esto es importante. Amén, amén a las necesidades de las patologías comunes. Pero hoy estamos con las narices tapadas. Doctor, agradecerle por esta entrevista, por su tiempo, y esperamos tenerlo nuevamente en otra oportunidad. Que tenga buen día. A ustedes, que Dios bendiga a nuestra patria. Amén. Amén. Bueno, nosotros ahora vamos a...